Te alabamos Jesús, bendecimos tu nombre Señor, alabado sea tu nombre Jesús, gloria, gloria Dios, santo, 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 no temeré al enemigo, no temeré al enemigo, porque la miel de Jehová, porque la miel de Jehová está conmigo, no temeré al enemigo, porque la miel de Jehová está conmigo, no temeré al enemigo, porque la miel de Jehová está conmigo, porque la miel de Jehová está conmigo, porque la miel de Jehová está conmigo, no temeré al enemigo, porque la miel de Jehová está conmigo, porque la miel de Jehová está conmigo, no temeré al enemigo, porque la miel de Jehová está conmigo, porque la miel de Jehová está conmigo, no temeré al enemigo, porque la miel de Jehová está conmigo, ¡Gracias! ¡Gracias!